Ya no llores hoy, ya no aguantas nada, ¿no oír eso? No, ¿estás loco? Me estabas asfixiando. ¿Qué pasa, causa? ¿Por qué te quejas como una bebita? Ya, tranquilo. Yo solamente venía a contarte que me voy unos días de viaje. Quiero nuevos aires porque este barrio ya... Pero le querés escapar, ¿no? ¿Por qué le hiciste eso a Percy, ah? Él es un buen tipo, está grave. Oye, ese baboso se cree el héroe del barrio. Se puso sabroso con uno de mis patas y seguro lo gomearon. Yo no tengo nada que ver, ah. Oye, yo te he visto, tu cuchillada está perfecta. No has visto nada, oye, baboso. Pero, Pedrito, tú no has visto nada. ¿Ya? Así que quédate callado, ¿ya? Cierra tu chiquito, porque si no, te freas conmigo, ah. La firme. Tú sabes, los accidentes pasan. Cuida tu flaquita, cuida tu viejita, porque la delincuencia está bien fea. Están matando gente hasta por un celular. Ya sabes. No puedes ser todo lo que debemos. Tanto dinero tienen que quieren pagarle el tratamiento a César. Pero... No puedes ser todo lo que debemos. Tu sopa Gracias, Elcita Gracias ¿Cabelló de Ángel? ¿Te acuerdas que me gusta mucho? Ya Elsa, escucha No te vayas Me ayudas, por favor Me duele mucho el brazo No, César No, te estoy hablando en serio Elsa, por favor, ayúdame No te voy a ayudar No te estoy mintiendo No te estoy hablando en serio Me duele mucho el brazo Dame permiso Sí Abre la boca Silvia está cada vez peor He intentado hablar con ella, pero sigue rebelde Ya hablé con ella Está castigada y se atrevió a sacarme el celular de mi cartera Así que no le voy a dar el teléfono Hasta que no se deje de andar haciendo las tonterías que está haciendo Ya terminaste, ¿no? Estoy hablando de nuestra hija Ya, ya, Elcita Ya No tienes que exagerar todo, ¿no? Siempre llevas todo al extremo No tienes que dramatizar Siempre encuentras problemas Que tú misma inventas Dale su celular ¿Qué chica de su edad no quiere su celular? Pero estaba castigada Ya hablé con ella Ya hablé con ella ¿Ya tomaste tu pastilla? No Mira, César El seguro recién va a poder evaluarte dentro de tres meses ¿Y ahí? Que cada día que pasa Se hace más difícil tu recuperación Y nosotros no podemos pagar un tratamiento privado La familia de tu amante Vas a empezar otra vez, Elsa Vas a empezar La familia de Rosa Se ha ofrecido a pagar todo tu tratamiento A mí no me hace mucha gracia la idea Pero vamos a tener que aceptar Porque tú no tienes trabajo Y estamos muy endeudados con Aníbal No sé cómo le vamos a pagar Los casi 120 mil soles que le debemos ¿Qué hablas? ¿Y el seguro de la empresa? ¿Qué seguro? La empresa no reconoce tu accidente Porque no estabas trabajando ¿Cómo que no estabas trabajando? ¿Estás loca tú? ¿Qué te pasa? Deja de mentir No estabas trabajando Reconócelo ¿Qué hacías con Rosa 10 kilómetros fuera de tu ruta? Así que la mamá y la hermana de tu amante Van a pagar el tratamiento Ya tú coordina con ellas los horarios Y todo lo que sea necesario Elsa, Elsa, Elsa Tú sabes que yo A mí no me gustan esas cosas ¡Córdínalo tú! ¡Elsa! ¿Necesitas ayuda? ¿Cómo estás? Quería verte Así que van a pagarme el tratamiento Soy Iris Pero ¿Puedes llamarme Rosa? Rosa ¿Cómo estás? ¿Puedes llamarme Mi ¿Puedes ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!